Vamos a iniciar con actualización informativa, este es el resultado de un accidente de tránsito. Personas que viajaban a bordo de una motocicleta fueron impactadas por el conductor de un automóvil. Por cierto, este último, el que acabo de mencionar, se dio a la fuga. Esas personas ya fueron identificadas. Le repetimos, esto ha ocurrido en El Progreso y ahora sí le mostramos imágenes de lo que ha ocurrido en aquel lugar. Estas personas ya fueron identificadas como Luis Fernando Moscoso Godínez, de 21 años, y María Isabel Mejía, de 21. Fueron identificados inmediatamente los socorristos que acudieron a ese lugar. Les brindaron la atención médica prehospitalaria y luego los trasladaron al Hospital Nacional de Huastatoya. Heridas graves, heridas de consideración que requieren el traslado de estas personas hacia un hospital, específicamente al que acabamos de mencionar, los bomberos municipales departamentales, los encargados de atender esta emergencia. Justamente ya están las imágenes del momento en que le ofrecieron la atención prehospitalaria en el lugar de los hechos. La Policía Nacional Civil ya tiene presencia en el lugar. Dieron inicio a un operativo con el objetivo de tratar de ubicar a la persona que iba a bordo del otro automotor y que terminó impactando a estas personas. Sin embargo, y lamentablemente hasta el momento, sin resultados positivos. Pues esto ha ocurrido hace apenas unos momentos en el Departamento del Progreso.